A nueve horas de que arrancar el 15º Congreso Nacional Extraordinario del PRD la propuesta de contar con una dirección provisional integrada por las corrientes mayoritarias y va avanzando por lo que no se descarta que sea aprobada en el transporte. Una segunda propuesta sería la reducción de las 23 secretarías a ocho, y desaparecerían las seis comisiones que actualmente existen como parte del programa de austeridad del PRD. El arranque del 15º Congreso Nacional se dio en medio de protestas de los trabajadores despedidos, el amago del bloque opositor compuesto por diputados federales y locales, así como alcaldes, regidores y militantes de ese partido, para que no se aprobaran las reformas estatutarias, que disolverán la actual dirigencia organizada en el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, y Comités Ejecutivos Estatales, CEE, propuesta que polarizó las posturas de la militancia. El integrante de la Comisión Nacional de Diálogo y Coordinador de la Expresión Política, Nueva Izquierda, NI, del PRD, Luis Espinoza Cházaro señaló que con la instalación de la plenaria se inició la etapa de transformación al interior de este instituto político, y en unos meses tener un nuevo modelo de partido ante el nuevo gobierno que arranca el 1 de diciembre. El dirigente PRDista precisó que este Congreso Nacional será la primera etapa encaminada a la refundación del PRD para que en un periodo de seis meses, aproximadamente se tenga un nuevo modelo de partido que surja de la Mesa Nacional de Diálogo, escuchando a académicos, intelectuales, empresarios, obreros, gente del campo y de la sociedad civil no se entiende la vida democrática del país sin la participación del PRD, con este Congreso inicia la etapa de transición, para concluir en un segundo Congreso, dar vida al nuevo modelo de PRD, y posteriormente entrar de cara a las elecciones que habrá en el país. Resalto punto en este marco, el dirigente PRDista dejó en claro que no estará a discusión el cambio nombre, de logotipo, ni el lema, pero si desaparecen las corrientes, de 400 artículos en el estatuto solo quedarán alrededor de 150 vamos a un nuevo estatuto de transición, que prevé que en los próximos seis meses hagamos que lo que sea necesario para restaurar el partido, y vayamos a una elección interna con nuevas reglas para iniciar una nueva fase en el partido. Los trabajos del Congreso también se vieron retrasados por la falta de luz que paralizó el registro en la alberca olímpica Juan de la Barrera, sete del evento hasta donde llegaron los dirigentes nacionales y estatales, entre ellos Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Mauricio Toledo, Julio César Moreno, Valentín Maldonado, entre otros. Gracias por ver el video.